He encontrado algo. Podría ser un acceso. Si no es la civilización, esperaré aquí, junto al fuego. ¡Suscríbete al canal! 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 Tendré que escalar para cruzar. ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. Todo lleno, no puedo llevar más cosas. No, no, no. ¿Hay alguien ahí? No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Debe de haber algún camino para escalar hasta el altar. Debe de haber algún camino para escalar hasta el altar. ¡Suscríbete! 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 Aquí, bajo la atenta mirada de uno de los señores de la muerte, está la puerta a Shibalba, por donde todos transitan para pasar de esta vida a la siguiente. Debe de haber algún camino para escalar hasta el altar. ¡Suscríbete! 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 No, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Déjame echarle un vistazo. Mala pinta. ¿Sabes qué? Con todo lo que nos ha pasado últimamente, he estado pensando en mi hermano. Siempre intenté protegerlo de mi padre, de sí mismo. Pero lo perdí. Hiciste todo lo posible. Si yo hubiera estado en el sitio adecuado, en el momento preciso, él seguiría vivo. Si hubiera podido hacer algo… No puedes proteger a todos. Gracias. Lo echo de menos. Lo sé. Mis padres… los echo de menos. Yo soñé con mi madre hace poco. ¿Sí? Sí. Fue tan real… De pequeña, mi padre solía ocultarme cosas. Las escondía. Cosas de ellas, sobre todo. ¿Y por qué hacía eso? Al morir ella, él pensó que me harían daño. No me impidió buscarlas, claro. Pero… Pero tengo tantas preguntas… Tu padre creó tantos misterios como resolvió. Domínguez dijo que usaría la caja de plata de Ischel para… rehacer el mundo. Si tuvieras ese poder, ¿tú qué harías? Tendría pánico, seguro. ¿No volverías de nuevo con tu hermano para poder estar con él? ¿Y perder todo lo demás? Ni hablar. Me gusta este mundo. No es perfecto. Pero todo lo que quiero, ahora, está en él. Para conseguir el tesoro, la aventurera Lara Croft debe ser más astuta que el rey. Llegar a la tumba prohibida y resolver el misterio de la Reina Blanca. El camino estará lleno de pruebas. ¿Lara? ¿Estás con los deberes de matemáticas? La aventurera no tiene tiempo que perder. Ahora voy, papá. Las altas murallas del castillo esperan, tentadoras. Las altas murallas del castillo suburban. Saludos para Adaptar Hands Galerá God villagesalán Si acaso su hullamá. Gracias.